Seguro que alguna vez has visto en Instagram un vídeo de una parejita ideal de la muerte en su furgo chupi guay y te ha puesto verde de envidia y has pensado ¡Joe, qué suerte tienen algunos! Así ya se puede vivir de vacaciones perpetuas, todo el día por ahí de buen rollo, sin problemas ni responsabilidades. No te sientas mal, a mí me ha pasado esto un montón de veces, lo reconozco. Han sido años que era ver pasar una furgoneta por la calle y ya me recomcomía la envidia. O a lo mejor a ti no te pasa con furgoneteros y en cambio te pasa con gente que canta súper bien o que tienen mucho dinero o que viven en una casita en el campo. Envidiamos, envidiamos porque es parte de la condición humana y nos parece injusto que otras personas tengan tanta suerte mientras que a mí la vida me lo niega. Pero lo cierto es que no sabemos, no tenemos ni idea de los sacrificios que ha tenido que hacer esa persona para llegar hasta ahí, de los años de duro trabajo y de todas las dificultades que se encuentra en su vida, por muy chura que sea su furgoneta. ¿Dónde me pongo esto? ¿Dónde me lo pongo? ¿Os gusta mi gorrito nuevo? Me lo he tejido yo. Bueno, falta poco más de un mes para dejar nuestro piso y lanzarnos a la aventura de vivir en nuestra caravana Elsa. Y tenemos emociones muy encontradas. A ratos estamos pletóricos y otros ratos se nos viene el mundo encima y decimos ¡Noooo! ¿Qué hemos hecho? Es así, ¿para qué os voy a engañar? Mi intención en este canal, ya lo sabéis, no es mostrar una imagen perfecta, ideal de mi vida, que de perfecta tiene más bien poco, sino todo lo contrario. Lo que pretendo es compartir con vosotros la realidad, con mis buenos momentos y también con mis dificultades. Porque creo que así es como nos ayudamos y nos inspiramos más unos a otros. Cuando somos honestos y decimos, mira, me está pasando esto y así es como estoy lidiando con ello. A mí me inspira un montón escuchar las historias de otras personas que están haciendo lo que a mí me gustaría hacer cuando yo todavía no me atrevo, porque siempre nos da miedo lo desconocido. Y cuando vemos a otras personas que lo han hecho a pesar de las dificultades y que han superado con éxito todo tipo de obstáculos, a mí eso me da mucha fuerza y estoy súper agradecida a todas esas personas que voluntariamente comparten una parte importante de su intimidad, que no es cosa fácil, porque son un motor importante que me da mucha fuerza para atreverme a hacer las locuras maravillosas que hago en mi vida. Pues esa ha sido siempre mi motivación para compartir aquí en Minimalistamente lo que hago. Y hoy estaba pensando que siempre solemos contar las historias a toro pasado, cuando ya ha pasado el tiempo y hemos superado los momentos difíciles y ya hemos alcanzado el éxito. No sé, el típico millonario que te cuenta cómo hace 15 años se moría de asco trabajando en un McDonald's y te dice, cualquiera puede llegar a ser millonario, no importa de qué situación vengas. Y tú piensas, claro, es fácil para ti decirlo cuando las cosas te han ido bien, pero es que no a todo el mundo le va bien. Seguro que cuando ese tío estaba trabajando en el McDonald's no iba por ahí dando discursitos motivadores. Bueno, pues yo quiero contaros mi historia en tiempo real, hombre. Ahora que todavía ni siquiera hemos empezado nuestro viaje y que estamos lidiando con cantidad de problemas, estrés, miedo y muchísimo trabajo para realizar nuestro sueño. Y es que yo tengo una teoría muy seria. Mi teoría es que todos los sueños tienen un precio. Y cuanto más grande es el sueño, más grande es también el sacrificio que hay que hacer para obtenerlo. Y esa es, en mi humilde opinión, la razón por la que muchas personas no consiguen alcanzar sus sueños. No porque no puedan, sino porque no están dispuestos a pagar el precio. O a asumir las consecuencias, que viene a ser lo mismo. Pero claro, luego miramos fotos en Instagram y vídeos en YouTube de gente que está por ahí viviendo la vida que les ha dado la gana y pensamos, joe, qué suerte tienen algunos, así ya se puede. Pero no sabemos los sacrificios que ha tenido que hacer esa persona para vivir así. Y te puedo asegurar que ha pagado su precio, en el 100% de los casos. Al mismo tiempo, también suele pasar que una cuenta su historia con las dificultades y dolores propios de un gran proyecto. Y siempre hay alguien que te dice, es que te quejas de vicio. O te dicen, pues yo no entiendo para qué te buscas tantos problemas con lo bien que estabas. Ya son ganas de tirar toda tu vida por la ventana para irte a vivir a una caravana cochambrosa. Reconozco que en algún momento me he preguntado si no estoy autosaboteando mi vida. No, ve, ahora en serio. Claro que todo esto es una movida y que no teníamos necesidad. Y que hubiera sido mucho más fácil y cómodo quedarnos aquí con un buen sueldo, en nuestro pisito súper chuli y en nuestra zona de confort. Pero amigos, yo tengo claro que no he venido a esta vida a estar cómoda, sino a expandir mis horizontes, a ponerme a prueba a mí misma y a flipar con todas las cosas desconocidas y fascinantes que hay ahí fuera. Y ya está. Tengo la esperanza de poder contaros en un par de años lo maravillosa que es la vida en nuestra caravana y lo bien que nos ha ido todo. Pero lo cierto es que no lo sé. Si supiéramos de antemano que nuestros proyectos van a ser un éxito, pues no tendría ningún mérito, todo el mundo estaría viviendo su sueño. Lo chungo de este tipo de decisiones es que realmente no sabemos lo que va a pasar, no tenemos el control de casi nada. Obviamente que Christoph y yo tenemos un plan, nos lo hemos pensado muy bien, pero la realidad es que no tenemos la certeza de que vaya a funcionar nuestro plan financiero, ni podemos prever qué situaciones familiares o personales se nos puedan presentar. ¿Qué coño? Ni siquiera sabemos si realmente nos va a gustar vivir en la caravana o por cuánto tiempo. Porque siendo honesta, es verdad que hemos hecho varios viajes de tres semanas en nuestra minicamper, esta de aquí, pero ninguno de los dos tenemos experiencia con una caravana. Pero no queremos quedarnos con la duda. Hay temas que te persiguen a lo largo de los años y no te los puedes sacar de la cabeza y en algún momento hay que probarlo para saberlo. Por ahora, la realidad de nuestra aventura es que hemos pasado un año de auténtica pesadilla tratando de decidir si nos lanzamos o no, si dejamos el trabajo, si dejamos el piso y lo vendemos todo y nos marchamos y empezamos de cero. Nos ha costado una barbaridad porque la verdad es que estábamos a gusto aquí, nos iba todo más o menos bien. No es como cuando yo dejé la orquesta hace siete años que estaba tan deprimida que no veía otra opción que marcharme y empezar mi vida desde cero. En este caso estábamos los dos razonablemente bien, por eso ha sido una pequeña tortura mental tomar la decisión voluntariamente de volver a enfrentarnos a la total incertidumbre. Pero al final tuvimos que reconocer que bien no es suficiente, que queremos espectacular y que la vida son dos días y no sabemos cuánto nos queda de estar por aquí y que hay muchas cosas que queremos experimentar juntos. El momento es ahora, no dentro de 20 o de 30 años cuando nos jubilemos si es que llegamos a la jubilación. Yo creo que lo peor de todo ha sido eso, tomar la decisión sabiendo que no va a ser fácil, que tenemos que abandonar de nuevo nuestra zona de confort. Pero ahora que ya está decidido y no hay vuelta atrás, solo queda caminar hacia adelante y es un alivio. Realmente sufrimos más por la anticipación del sufrimiento y los problemas que se nos puedan presentar que por las situaciones reales. Cuando ya estás en marcha, normalmente estás tan ocupado con las cosas prácticas que tampoco te da mucho tiempo de estar sufriendo y haciéndote bajas mentales. Y bueno, ahora mismo estamos con bastante estrés. Estrés y es cuatro incluso. Porque pasar de un apartamento de 70 y pico metros cuadrados a una caravana, pues es una movida. Lo mires por donde lo mires. Dejaremos algunas cosas en el trastero de familiares y tal, porque en algún momento volveremos a tener una casa. Supongo. Pero aún con todo es necesario hacer una reducción muy drástica, sobre todo Christoph el pobre, porque aquí la minimalista soy yo, él es una persona normal. Y tiene muchas más cosas que yo. De todas maneras, que quede claro que yo no le obligo de ninguna manera a desprenderse de nada ni me meto en sus cosas. A menos que él me pida consejo. Esto es básico, esencial para la supervivencia de nuestra relación y me lo tomo muy en serio. Esta decisión ha sido tan suya como mía y él también sentía la necesidad de reducir, aunque no le está resultando fácil. Pero va muy bien, se lo está currando. Estoy orgullosa de él. Así que estamos bastante liados con la mudanza y también resolviendo muchas cuestiones burocráticas a las que uno se enfrenta cuando se da a la vida nómada y autónoma. Que si el seguro médico, que si los impuestos, que si dónde te empadronas. Son cuestiones altamente desconcertantes, por lo menos aquí en Alemania. ¿Por qué todo tiene que ser tan complicado? Yo solo quiero vivir en mi caravana sin molestar a nadie. ¿Os he dicho ya que odio los papeleos? ¿Y la caravana? Bueno, a la caravana todavía le queda mucho trabajo y eso también nos estresa, porque hasta que no esté la caravana lista no podemos empezar realmente nuestro viaje. Ahora mismo la tenemos desde hace dos semanas en el taller porque le tienen que cambiar la correa y los neumáticos y un tubo de los frenos de no sé qué y el filtro de no sé cuantitos. Un dineral, vamos, que me está entrando ya un dolor en el bolsillo. Y aún tenemos que hacer todo el baño y la cocina nuevos, que seguro que va a ser muy divertido, pero me está entrando ya ansiedad nada más de pensarlo. Luego, en un plano más emocional, lo que se me está haciendo muy cuesta arriba es tener que despedirme otra vez de mi hermana, mi gemela que vive aquí cerquita. Sabéis que el rollo gemelas es una cosa muy intensa y muy compleja. Aunque vamos a pasar por aquí regularmente de visita, nos seguiremos viendo con frecuencia, pero claro, ya no vamos a ser vecinas, ya no voy a ver a mis sobrinos todos los días. A cambio, podremos pasar mucho más tiempo con mis padres y con mis suegros, que también es importante y me hace ilusión. En fin, que no se puede tener todo y a veces uno no sabe muy bien cómo elegir y cómo repartirse. Pero sí, este es un tema que se nos está haciendo muy difícil el despedirnos de familiares y amigos y una de las razones por las que nos ha costado tanto decidirnos. Y tengo que decir que todos están siendo fantásticos y nos apoyan un montón y nos dicen no queremos que os vayáis, pero tenéis que hacer esta experiencia. Sería tonto no hacerlo. Porque la gente que de verdad nos conoce sabe que este es nuestro gran sueño y valoramos mucho el apoyo moral que nos dan, la verdad. También despedirnos de esta casa nos da mucha penita. Ha sido nuestra primera casa juntos, donde hemos vivido muchos momentos importantes y es un lugar muy agradable. Lo tenemos lleno de plantas y nos gusta mucho estar aquí. Y bueno, mi despachito, esta habitación que ha sido mi rincón de paz y de inspiración durante los últimos tres años, me pasé un montón de tiempo suspirando por tener una habitación para mí solita para trabajar, para escribir, para estar sola a mi rollo. Sí, ya lo decía Virginia Woolf, ¿verdad? Que una mujer debe tener dinero y una habitación propia para poder escribir. Me parece acertado. Esta habitación ha sido una bendición para mí y la voy a echar mucho de menos. No sé cuándo volveré a disponer de un espacio así para mí y eso a ratos me asusta un poco. Pero es un sacrificio que hago con gusto cuando pienso en las aventuras que tenemos por delante. No tendré mi despacho, pero tendré cada día un trocito nuevo de bosque que explorar y en el que perderme y estar sola si lo necesito. En fin, este es el precio que nos pide nuestro sueño. Despedirnos de nuestro hogar, de nuestra gente, renunciar a nuestra seguridad financiera y enfrentarnos a la total incertidumbre. Hombre, te lo piensas dos veces. Pero al final, sabemos lo que queremos. En general, estamos súper contentos y con unas ganas que flipas de empezar esta nueva etapa. Hay días que literalmente se me saltan las lágrimas de la emoción y no me puedo creer la suerte que tengo. Pero al mismo tiempo, también hay momentos de mucho miedo, de incertidumbre, que nos entra una pereza... Yo estoy agotada mentalmente y físicamente. Ahora, algo muy importante que aprendí la primera vez que le hice un reseteo a mi vida es no olvidar en los momentos difíciles que todo es parte del proceso, que estás en el camino de alcanzar tu sueño. ¿Verdad que hay momentos del pasado que fueron muy jodidos, pero que ahora los recuerdas con ternurilla y casi con nostalgia? Yo qué sé, yo recuerdo, por ejemplo, cuando llegué aquí a Alemania con 19 años, sola, sin hablar ni baba de alemán y sin un puto duro. Y fue muy duro, pero lo recuerdo como la época más emocionante y mágica de mi vida. ¿Y por qué esperar a que pasen los años para darnos cuenta de que fue una experiencia maravillosa? Yo elijo ser consciente ahora del momentazo que estoy viviendo y estoy tremendamente agradecida por ello. Es que además, si no te lo tomas así, pues te cagas de miedo y no vas a ninguna parte al final. O disfrutas el proceso o el fracaso está garantizado. También quiero deciros que esta aventura no es algo que se nos ocurrió de pronto y en cuestión de unos meses lo hemos materializado. Yo llevo 20 años soñando con vivir en una furgoneta y he estado trabajando activamente en ello en los últimos 7 años, porque tengo claro que es algo que quiero hacer antes de morirme. Me he pasado muchos años mirando vídeos de furgoneteros y muriéndome de la envidia porque no veía la forma de hacerlo. Ha sido un proceso muy largo y nos lo hemos currado mucho. Por eso os digo, si hay algo que de verdad quieres hacer y no te lo puedes sacar de la cabeza, insiste, trabaja en ello, pasito a pasito, aunque parezca que no vas a llegar nunca. La paciencia es la madre de todas las ciencias. ¡Joy, qué capricornio me ha quedado eso! Es que no lo puedo evitar. Hay que ser también realista, por eso, que si a mí ahora se me antoja, por ejemplo, competir en atletismo a nivel olímpico, va a ser un poco complicado. ¿Para qué nos vamos a engañar? Tenemos que aprender a distinguir muy bien entre lo que no nos resulta posible realizar y lo que no estamos dispuestos a realizar porque no queremos pagar el precio. Cuando decimos no puedo hacer esto, generalmente lo que ocurre es que no estamos dispuestos a hacer lo que tendríamos que hacer. Oye, y estás en todo tu derecho, es una decisión tan válida como cualquier otra. Pero date cuenta de que es tu elección no hacerlo porque te compensa por la razón que sea. Cuando soy consciente de que es mi elección, puedo salir del rol de víctima. Pobrecita yo que la vida no me ayuda. Me libero de la frustración y soy capaz de cultivar el agradecimiento por esas cosas que sí que tengo y que son tan importantes para mí que me han llevado incluso a renunciar a mi sueño. Por ejemplo, yo estaba totalmente dispuesta a renunciar a mi sueño de vivir en la caravana si Christophe hubiera decidido quedarse en su trabajo. ¿Por qué? Pues porque tengo la suerte tan tremenda de tener a mi lado a una persona que aporta tanto valor a mi vida que no estoy dispuesta a renunciar a nuestra relación ni por todas las furgonetas y caravanas del mundo. Pues mira, al final me he quedado con el chico guapo y con la caravana. ¿Se puede ser más afortunada? Y os dejo por hoy con esta pedazo de frase. La fortuna favorece a los valientes. Oye, doy fe de ello. Amigos, la semana que viene iremos al taller a recoger a Elsa si todo va bien y espero poder enseñaros el sofá cama y el baño seco que hemos construido. Y si no subo vídeo es porque estoy hasta aquí de trabajo con la mudanza y no me ha dado tiempo. Pero no os preocupéis que os iré contando todo en breve. Lo prometo. Muchas gracias por acompañarme hoy. Os mando un fuerte abrazo y recordad el foco en lo importante y a disfrutar. Hasta pronto. Chao.